Ministerio del Interior en situaciones de emergencia. Personalmente creo que la participación de todas las entidades fue la adecuada, tanto en gestión de riesgos como la del Ministerio del Interior, lo cual les permite a quienes participaron del mismo, llevarse una idea clara y sobre todo útil de cómo se debe trabajar en una situación de riesgo o en una eventual emergencia. El Ministerio del Interior fue muy claro en su intervención, me pareció bastante interesante, muy claro todo lo que nos dijeron y nos enseñaron, porque hay cosas que no teníamos conocimiento. Realmente es un ajuste muy grande al medio de comunicación, a los comunicadores, para poder llegar hacia nuestro público. Se ha explicado cómo debemos acceder nosotros a la información oficial. Muchas veces los periodistas lo que hacemos es emitir información que a veces la decimos de primera mano, pero que no es tanto de primera mano, sino que más bien es información inexacta. Entonces, remitirnos a través de aquellas políticas que tiene la Policía Nacional para emitir la información, eso nos va a servir de mucha ayuda, primero para cumplir con lo que dice la ley de comunicación y segundo para emitir información lo más exacta posible. Me parece una muy buena idea, una muy buena propuesta y bueno, esperando que no sea la primera vez. Yo creo que estos mecanismos sirven para mejorar la calidad de lo que se está pretendiendo dentro de los comunicadores de aquí en el país. Ministerio del Interior Música 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 Música